Betus Betus es una marca holandesa que pertenece al grupo Yanmar Betus es una marca especializada en crear sistemas para la náutica para la náutica deportiva y por supuesto para la náutica profesional ahora estamos ante la nueva G38 de Gilbau Boats para mostraros hasta que punto participa Betus en la construcción de barcos de prestigio probablemente lo más llamativo en este magnífico barco en cuanto a prestaciones opcionales sea el JC20 Joystick Control System de Yanmar este sistema permite gobernar el barco intuitivamente con un joystick a la hora de hacer las maniobras en puerto y en este sistema precisamente se integra lo último en hélices de proa de Betus que actúa en combinación con los motores una hélice que en definitiva ha contribuido precisamente al éxito del sistema joystick JC20 desarrollado por Yanmar ¿y por qué? porque estas hélices son de funcionamiento gradual o progresivo según demanda y por tiempo ilimitado es decir, sin el riesgo del clásico apagón por exceso de temperatura las nuevas hélices de proa Betus son muy silenciosas y eficientes ya que no llevan las tradicionales escobillas sino imanes por otro lado el sistema de dirección mediante dos cilindros y la bomba de dirección además de las bielas del timón y por supuesto los dos timones también son de Betus los sistemas de escapa de los dos motores Yanmar uno por motor compuestos por colectores, mangueras cuellos de cisne y sensores obviamente también son de Betus en proa Betus aporta además de su sistema de fondeo completo compuesto por el molinete Maxwell de 12 voltios y de 1200 vatios el ancla el conginete del ancla los 50 metros reglamentarios de cadena e incluso el cuentacadena pero fijaros hasta la escotilla de emergencia es de la marca Betus además por supuesto de las dos hélices de los ejes de los motores y creo que me queda alguna cosa más por decir esta Guilbao G38 también monta el sistema de combustible Betus con dos tanques sintéticos independientes de 390 litros cada uno con sus respectivos kits integrados que alimentan los dos motores y el generador ah y me olvidaba del boiler o termo para el agua caliente del lavabo cocina y duchas la verdad es que he tomado conciencia de como hasta que punto Betus está presente en la construcción de barcos lo podíamos intuir al ver el enorme catálogo del producto sistemas Betus que todos conocéis o al entrar en su extensa web pero verlo en un barco tan bien construido y de prestigio como la G38 es otra cosa lo siento pero tendrá que compartirlo con vosotros hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!